Hola, y bienvenidos una vez más al blog de Francesca. Bueno, les muestro lo que me regaló el desubicado de mi hermana. Un libro de cocina. ¡Ja! ¿Lo pueden creer? Me dijo que me tengo que poner más pilas con el resto porque él solo no puede. ¿Lo hubiese pensado antes de despedir a Tomás? Lomo perfumado con aromas de pimienta del Cáucaso. ¿Ah? ¿Qué se piensa que tenemos? ¿Un taller literario? Los chicos comen muffin y panqueques. No esto. Bueno, les cuento. Con Max y Cami estamos preparando un trabajo práctico para Pablo. Y la verdad es que nos está costando muchísimo que el tema quede bien. Claro, si lo tuviéramos a Tomás en el equipo sería todo más fácil. ¡Ay, no! ¡Ven! ¡Otra vez hablando de él! Van a pensar que sea una boba. Bueno, tal vez un poquito. Ok. A ver, un día de estos me agarra la loca y le doy un beso. ¿Qué puede pasar? No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Eso solo puede significar una cosa. ¿La creen? Ok, ahora me vuelvo a ensayar. Y nos vemos acá la próxima vez, en el blog de Francesca. Ah, y si están pensando cortar su pelo, siempre, siempre escuchen la opinión de una amiga. ¿Sí? Un besito. Chao. 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 Gracias por ver el video.